Bienvenidos todos a una nueva edición de nuestro programa del Politics Center Academy Today, transmitiendo desde la Florida Global University en Miami, Florida. Hoy tenemos un amigo de la casa en nuestro programa de hoy, el Dr. Tomás Páez, quien es coordinador del Centro de Estudios de Diásporas y Migraciones del Politics Center Academy. Pero hoy lo estamos invitando en su carácter de editor del libro Democracia y Autoritarismo en América Latina, el cual fue su editor y compilador, que fue presentado el día de ayer, precisamente en una actividad transmitida desde acá, desde Florida Global University, conjuntamente con el International Institute of Democracy, acá igualmente en Miami, Florida. Bienvenido, Tomás. Buenos días. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Todo bien por acá. Bien, entiendo que esta es la segunda edición de Democracia y Autoritarismo en América Latina. ¿Cuál fue la primera edición, Tomás? Mira, la primera edición se hizo con la Universidad Simón Bolívar, la editorial Ingenioxio. Luego de haber participado varios de los autores en un encuentro internacional en Grecia, creamos una mesa redonda para discutir los temas de democracia y autoritarismo en Latinoamérica, discutir los casos en particulares de Venezuela, Nicaragua, Cuba, como modelos de sociedad autoritaria y dictatorial o totalitaria. Y decidimos, frente al debate y la forma en que se abordaba la discusión, vimos la urgente necesidad de colocar eso y plasmarlo en un libro, y ahí la Universidad Simón Bolívar dio el primer paso. Qué bien. Y esta segunda edición, editorial Calatos en Madrid. ¿Cuándo salió a la luz esta edición, Tomás? Salió en el año pasado. Hicimos la presentación en Europa, en Casa América. Ahí se actualizó, bueno, se incorporaron nuevas plumas, se incorporaron y ampliaron nuevos temas y se actualizó la información de quienes escriben en el texto, porque son personas que han estado, autores que han estado trabajando en sus temas respectivos. Entonces, este es un libro colectivo, fundamentalmente. A mí lo que me correspondió fue estar detrás de cada uno de los autores para que entregaran los trabajos a tiempo, poder ensamblarlos, etc. Me consta. Tomás, ¿qué plumas tenemos en esta compilación, en esta importante compilación sobre democracia y autoritarismo en América Latina? Bueno, tenemos a Alejandro Arratia, quien es sociólogo con maestría, ha escrito libros individuales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos a Trino Márquez, quien es director de CEDICE, trabaja también en la Universidad Central de Venezuela en el área de posgrado. Carlos Raúl Hernández, ambos, tanto Trino como Carlos Raúl, además son articulistas de los periódicos, el Nacional y Universal en Venezuela. Gustavo Portillo, Leonardo Vidas, quien es profesor en Boston y viene trabajando el tema de los derechos humanos. Hemos hecho varias cosas juntos y, por supuesto, también está Alejandro López, quien además es director del Observatorio Hannah Arendt, pero también del Politi, del Politi... Center Academy. Exactamente, de la Florida Global University. Es que a mí el PCA, Politics Center Academy, entonces me suena así como centro de estudios políticos, entonces, del cual además yo formo parte afortunadamente. Afortunadamente, bien. En líneas generales, ¿cómo pudieses tú catalogar el aporte que hace esta publicación a los estudios sobre la realidad latinoamericana? En el entendido que buena parte de estos trabajos, digamos que se encuentran totalmente vigentes en el momento actual en función de la crisis de la democracia que se vive en algunos de los países de América Latina y en oportunidades, pues, esa crisis del sistema democrático en general de América Latina, digamos que se puede decir que se puede identificar o se puede relacionar con una balanza en donde los pesos de la democracia y el autoritarismo permanentemente se están modificando y es un equilibrio muy frágil entre ambas sistemas, sobre todo por la evolución que ha tenido, por una parte la sociedad, pero por otra parte igualmente, la calidad de los sistemas políticos en la región. Bueno, yo creo que el libro centra la discusión en donde es, digamos, toca en el centro de la diana, que es la discusión entre sociedad cerrada y sociedad abierta. Es una propuesta democrática, es una propuesta libertaria, es una propuesta a asumir la responsabilidad en el desarrollo. El modelo latinoamericano, más allá de los partidos que tuvieron la responsabilidad de dirigirlo y más últimamente, se ha debatido, ha sido lo más próximo a lo que es el socialismo soviético, es un estado omnipotente, prepotente y además saqueador. Cuando uno ve las listas de la corrupción en México, en Venezuela, en Argentina, uno se asusta porque ha sido el uso y el abuso del poder en la región. Pero además, la reflexión que se ha hecho en Latinoamérica, la que predominó fue, hay que estatizarlo todo, hay que hacer una cosa como que el bien general, el bien común, cuando el bien común es que todos estén bien, que cada uno de los individuos, no existe una cosa que se llame interés general por encima de los intereses individuales, y si los intereses individuales y los individuos no están bien, todo va a estar muy mal. Entonces, el libro apunta en cada una de las áreas, en el área del Estado, en el área de la cultura, en el área de la política, en el área de los derechos humanos, en el área incluso de los conceptos del populismo, apunta a reivindicar la necesidad de la responsabilidad, de asumir la responsabilidad del reto de construir una región que tiene todo para hacer cosas, pero que se lo ha impedido precisamente el atraso conceptual, el atraso estatista, y el atraso que responsabiliza a otros de los males. Digamos, nosotros básicamente somos buenos, solo que hay unos malos que nos hacen las cosas terribles y nos impiden hacer todo lo que queremos bien cuando se ha demostrado todo lo contrario. Somos responsables de nuestros propios actos y tenemos que asumirlo, y es la única manera de poder salir adelante para recuperar la sociedad abierta versus esa sociedad cerrada que reivindica, que propone un Estado asfixiante, omnipresente y omnipotente. Fíjate que lo que tú comentas me trae a la memoria aquello del Estado como botín, que en oportunidades son elementos que definen ciertas tipologías de ejercicio de lo político. Y me llevo igualmente a la epónima del observatorio, a Hannah Arendt, en donde ella, cuando ella parte, aquella, la sociedad en dos grandes esferas, la esfera pública y la esfera privada, y en donde, sencillamente no, en donde se advierte que los problemas de una sociedad en función del comportamiento del sistema político comienzan a existir cuando se empiezan, digamos, a diluir la esfera pública con la esfera privada, lo cual supone, igualmente, como tú acabas de comentar, sobre todo haciendo referencia a la Unión Soviética, aquella dilución, igualmente, perseguida del Estado con un partido político único. Regularmente, cuando tenemos un Estado que pretende diluir Estado con partido político único, ese sistema político comienza a estar en problemas, comienza, digamos, a cojear, y lo que tú bien tú decías, y ese bien común, que se sustenta también en una palabra que es el sentido común, comienza a trastabillar, y ahí, en realidad, los primeros afectados son los ciudadanos que dejan de serlo, comienzan a dejar de ser ciudadanos para transformarse en otra cosa. Esa perspectiva está trabajada en el libro, Tomás. Sí, sí, claro. Es la contraposición entre individualismo y colectivismo, que además es una discusión casi que necia, porque se asume como que el individualismo es egoísta, y lo colectivo es altruista, y eso no es para nada cierto, digamos, se puede hacer perfectamente, reivindicar al individuo y ser altruista con otros, mientras que otros, en nombre del interés general, lo que hacen es asfixiar al individuo, liquidarlo, ¿no? Correcto. Es así como el derecho de la colectividad a imponerle al resto, y eso nuevamente es una oposición necia entre el interés general y el interés individual, como si fuesen dos cosas distintas. No, se trata de reivindicar al individuo y ese individuo, en cooperación con otros, en ese espacio público, y además ejerciendo la política con P mayúscula, componiendo, deliberando, resolviendo lo que es común, va tomando decisiones que benefician a todos, ¿no? Esa es la idea, y eso se logra en democracia y libertad, y se demuestra en el libro que aquellos países que tienen los mejores índices de libertad, los mejores índices democráticos, son los que a su vez tienen los mejores índices de desarrollo, versus aquellos que están colectivizados, estatizados, todo el modelo de sustitución de importaciones que ha prevalecido en Latinoamérica, y que vuelve cada vez, lo ha hecho México, de alguna manera Argentina, el debate que está hoy en Perú, con los candidatos, lo que acaba afortunadamente de resolverse para bien en Ecuador. bueno, pero son esos temas que están allí presentes, el deseo de utilizar y de imponerle a la sociedad un modelo, cuando lo que interesa es que todos los integrantes de la sociedad puedan crecer y desarrollarse. el eterno problema de la voluntad general de Rousseau, Tomás, el eterno problema de la voluntad general de Rousseau, y cómo esa voluntad general es uno de los, de las problemáticas más importantes que tiene el ejercicio de ciudadanía en los sistemas democráticos contemporáneos, porque es un tema que todavía no está resuelto definitivamente, y bueno, la dictadura de las mayorías en realidad, al fin de cuentas, es eso, una dictadura, y entonces es un tema que hay que abordar, y hay que seguir estudiando, es mucha la tinta que se ha, que se ha utilizado o invertido en estos estudios, y esperemos que sea mucha más la tinta que se utilizará en ellos. Entiendo de que el libro Democracia y Autoritarismo en América Latina lo tenemos disponible en Amazon, aquí nuestro productor, el señor Alberto Herrera, pondrá en un momento la información sobre el link en Amazon para las personas que estén interesadas en adquirir, en adquirir este importante, este capital estudio sobre democracia y autoritarismo en América Latina. Pero bien Tomás, hemos estado hablando estos últimos días, de una posibilidad de trascendencia de esta iniciativa, que parte con la compilación realizada por ti, y en realidad parte de aquella reunión que se dio en Grecia, hace ya algunos años. Quisiera hacerte dos preguntas, primero, ¿cuál es, para que le informes a nuestra audiencia, cuál es esa iniciativa que pudiésemos estar trabajando en los próximos meses? Y en segundo lugar, pudiese ser viable una segunda parte de este libro, donde los autores presentes en él, con otros que se inviten a complementar, podamos trabajar un tema sucesivo, que haga digamos una visión un tanto más holística de la realidad de los sistemas políticos en América Latina. Mira, respondo a las dos, y parto de una, como de una premisa, que más que una premisa es como un dato. Lo que ha ocurrido en Latinoamérica, y el silencio que guardan nuestras universidades, nuestros centros de investigación, sobre los temas de derechos humanos en Venezuela, por ejemplo, en Cuba, por ejemplo, en Nicaragua, por ejemplo, el silencio es aturde, es atronador, o lo que ocurre con el tema ambiental, es decir, cuando uno ve las denuncias de las quemas en Amazonas, que se le atribuyen a Bolsonaro, y guardan silencio cuando se trataba de Evo Morales, en la Amazonía Boliviana, o la Amazonía Boliviana, y el silencio que guardan instituciones como Greenpeace, etcétera, supuestamente defensores del tema ambiental, y guardan silencio frente a lo que está, al desmadre que está ocurriendo en la Amazonía venezolana, digamos, además la destrucción de fuentes de agua, la destrucción de culturas indígenas, que todavía logran sobrevivir, que han tenido que salir huyendo, uno dice, es necesario, digamos, no solamente es necesario una nueva edición ampliada con nuevos autores, sino nuevos textos abordando distintas aristas de este problema, porque tenemos que provocar una sacudida mental de enfoque, y por otro lado, yo creo que eso da pie para la propuesta de un curso de posgrado, un postdoctorado en este tema, porque necesitamos fortalecer capacidades de dirección, de comprensión, de apertura mental, de asunción de responsabilidad, pero de asunción también de libertad y de democracia, como elementos fundamentales para el desarrollo de todos. La salud pública es salud pública en la medida en que todos estamos sanos, es decir, en que cada uno de los individuos está sano, eso es lo importante de una salud pública, no es una cosa pública en abstracto, es cada individuo sano, y lo estamos viviendo con el tema del COVID, el tema es cómo vacunamos lo más rápidamente a la gente, para que todos podamos salir, cada uno de los individuos pueda salir de la situación, entonces volvemos otra vez al individuo, es la sociedad abierta versus la sociedad cerrada, y ahí hay mucho que hacer y mucho que decir, y entre ellos cursos de formación del liderazgo regional. Bien, tuvimos hoy en esta edición del Politics Center Academy Today al profesor Tomás Paez, editor y compilador del libro Democracia y Autoritarismo en América Latina, que fue presentado el día de ayer en el Politics Center Academy, y con la participación muy activa del Inter-American Institute for Democracy, que igualmente tiene residencia acá en Miami, Miami, Florida, allí tuvimos a Carlos Alvento Montaner y al doctor Sánchez Versailles, y fue moderadora nuestra querida amiga Beatrice Rangel, y bueno, ya Tomás nos ha referido los planes que tenemos con respecto a una proyección de esta publicación en función de intentar el diseño de una investigación postdoctoral con unos buenos amigos que tenemos en Panamá, para quizás este mismo año poner en ofertar al público interesado estos planes de investigación. Bien, nuestro agradecimiento a Tomás Paez desde Madrid, España, se encuentra residenciado en Madrid por su participación en esta edición del programa, y por supuesto, por su participación el día de ayer en la presentación que tuvimos del libro Democracia y Autoritarismo en América Latina. Recordando invitarles a todos, los que están interesados en disponer, en leer el libro, pues bueno, que se encuentra disponible en Amazon a través del link que ya se publicó. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Tomás, y los esperamos en una próxima edición del Politics Center Academy Today. Gracias. ¡Suscríbete al canal!